Es un dato, o son cien datos, o sea, es lo mismo, agarra, jala los datos, y una vez que tú ya los tienes, tú ya los puedes blindear con la parte visual, tú ya los puedes ya retacar así un listado, hacer lo que quieras. Sí, este es nuestro primer pinino de Angular 2, ya está jalando. Muy bien, muy bien. Lo que estamos trabajando, bueno, lo único que nos falta es que nosotros queremos que a través de esta, el usuario pueda cambiar su contraseña. Ah, ok. Porque él cuando viene a la aplicación llama, deja un correo y una contraseña con la que él va a querer entrar desde su celular o desde su casa, ¿no? A consultar cómo va el seguimiento de su caso. Pero si él decide, ya no quiero que sea esa contraseña, la quiero cambiar. Entonces, a través de la misma aplicación, él nos va a mandar por post el ID, que es de él, con la nueva contraseña. Entonces, cuando yo la reciba, yo la recibo del otro lado del API REST, yo lo que hago es que la recibo e intento hacer un update a su contraseña. Si lo consigo, pues le devuelvo el JSON, un JSON de True y si no, le digo el de False para que ya yo lo pinte en ángulo así. Se actualizó tu contraseña, tintosamente, o hubo algún problema, el tipo que sea. Eso es lo que estamos ahorita... Pero estamos trabajando. Ah, porque estamos trabajando. Ya para... Gracias. Gracias.